A ver, la idea de la construcción social, ahí te va. O sea, sí es cierto que son constructos sociales, pero eso no los desvalida. O sea, porque a fin de cuentas el lenguaje siempre es metafórico. El lenguaje siempre es una metáfora. Las palabras no se refieren a cosas. Las palabras se refieren a ideas que se refieren a cosas. Entonces, el proceso de simbolización del mundo siempre tiene un proceso simbólico e imaginario. Entonces, el decir que defendemos estos géneros musicales como posturas, tal vez ideológicas o movimientos culturales, sí lo entiendo, pero como una, de nuevo, como un proceso dialéctico de identificación propia. O sea, no es, es muy poca gente, seguramente lo sabrá, te podrán defender una ideología sin ver absolutamente nada de ellos en ella. O sea, tendrías que ser el último abogado del diablo para decir, cabrón, es que yo no tengo absolutamente nada en común con el nazismo, pero lo defiendo a capa y espada. O sea, qué vergas, y pa' qué, o qué, es como que, qué ganas, cabrón, ¿no? O sea, qué pinche goce de estar dando la contra, nada más porque sí, si no, si no, si no te sientes identificado con ello. Yo creo que el proceso de defensa, y a ver, y sobre todo, estoy tratando de imaginarme quién sería la persona que se ofendería si hablan más de su, mal de su género musical, ¿no? Es porque hoy realmente el consumo de entretenimiento, el consumo en general, el consumo cultural, es identitario. O sea, estamos tan privados de una identidad propia que construimos identidad a través del consumo. Entonces, yo soy el tipo de persona que corre. Entonces, tengo tenis de maratonista, tengo reloj de maratonista, tengo apps de maratonista, soy Diego maratonista, ¿sabes? Como Barbie, güey. Y lo mismo pasa con los metaleros, y con los reguetoneros, y con los emos, o sea, se disfrazan. O sea, se llama sobreidentificación con un significante maestro. Y la sobreidentificación con el significante maestro pasa tanto en el sentido musical, cultural, ideológico, político, deportivo, ¿no? O sea, es de que, cabrón, yo me defino como chiva, ¿no? O sea, es puta, mi pinche vida es ser chiva. Es de que, ah, bueno, bien por ti, compadre. O sea, Nietzsche diría que tú no eres solo tu gusto deportivo, pero pues, si eso te sobreidentifica, obviamente, si alguien habla mal de las chivas, pues te vas a ofender bien, cabrón. Sí, porque es básicamente como que te están insultando a ti mismo, ¿no? Sí, sí, sí.